Con el permiso de la Virgen de Guadalupe, patrona de esta comunidad, con el permiso de los principales, del comisario y de ustedes, vamos a proceder a inaugurar esta calle. ¿Les gustó la obra? Sí, presidente. ¿Están de acuerdo con la obra? Sí. Pues es el beneficio de ustedes, cuídenla. No solamente he hecho, he hecho varios trabajos y nosotros nos da mucho gusto. Siempre lo recibimos con gusto cuando vienen aquí en el pueblo de Platanar. Yo creo que él sabe que la gente de Platanar 100% está en su favor también, él con él. Le damos las gracias y la bienvenida. Siéntense en su casa aquí, con gusto, aquí en el pueblo de Platanar. Dale, una, dos, tres. Pues un aplauso para el Platanar. Otro aplauso para la Virgen. Efectivamente, el gobierno del estado nos da 600 despensas cada mes, pero son insuficientes. Tenemos una población que rebasa los 12 mil habitantes en todo el municipio. Y lo que estoy haciendo es implementar un programa alimentario. Estamos comprando la despensa con recursos propiamente municipales. Y lo que hacemos es traer efectivamente despensas con la canasta básica, con lo indispensable. Y es lo que vamos a hacer ahorita en el Platanar. Estoy inaugurando obras, pero a la vez traigo apoyo alimentario para las mujeres. Yo he avanzado mucho. He avanzado, he conseguido recursos adicionales. Pero también necesito que nuestro gobernador nos eche bien la mano con una obra, por lo menos en el año, pero una obra importante, de gran impacto. Es lo que le pedimos al señor gobernador con mucho respeto, a quien le debo toda mi admiración. ¿Algo que gusta anexar para sus paisanos y amigos? Pues decirle a nuestros paisanos del Platanar que seguiremos trabajando. Hay muy buena coordinación. Esta comunidad tiene una camioneta, tiene un vehículo oficial, que también lo compramos con recursos propios. No se pagó con dinero propiamente del ayuntamiento. Es un donativo que hicimos a este pueblo. Y tienen un vehículo nuevecito que les permite llevar las bandas a los pueblos, sus correspondencias. Esta comunidad a mí me ha ayudado mucho, me ha dado mucho cariño y de igual manera yo los aprecio con todo el corazón. Muchas gracias.